Hoy se espera que se presenten cargos contra Edgar Ismalech Gómez, el padre sospechoso de la muerte de su hijo de dos años en Stanford, Connecticut. Encontraron al pequeño en una bolsa de plástico en un parque. Gómez está detenido por violar su libertad condicional. El análisis forense determinó que el niño murió por lesiones en la cabeza. Familiares reaccionaron a la muerte del niño. Nunca me imaginé que iban a hacer algo. No sé si la mamá tiene algo que ver. El papá, no sé, ¿me entiendes? Pero las autoridades tienen que investigar. Tienen que investigar muy al fondo. Según las autoridades, el padre fue arrestado en 2021 por agresiones contra el niño cuando solo tenía ocho meses de edad.